La Junta Directiva de la Asociación Cultural Flamenca Semana Cultural Flamenca, memorial de Pita Caballero, que año tras año viene organizando en Chapeña con la ilusión y la afición al flamenco por bandera. Semana Cultural que en esta ocasión rinde homenaje a la excelentísima Diputación de Sevilla, mecena fundamental en nuestro arte en los tiempos que nos han tocado vivir. Desde su sede, desde la Puerta de la Carne, mucho enfrente de la tristemente desaparecido Marcos, se abrazan todos y cada una de las ilusiones flamencas con las que se despiertan los pueblos sevillanos. Y este pueblo, esta asociación cultural, va a matributar con esta Semana Flamenca el homenaje que merecen los terceros que el Ayuntamiento de Ayuntamientos sufre por nuestras cosas. Semana Cultural en la que colabora la Delegación de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, la propia Diputación de Sevilla, la Federación Provincial de Sevilla de Unidades Flamenca y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Nueve Semanas Culturales han quedado atrás. Carmona y nueve Semanas Culturales que resuman flamenco por sus cuatro puntos cardinales. La historia del flamenco en poco más de nueve años, rodeado de los campos de la Vega. Nueve historias de jitanería honda. Nueve paseos de tu brazo por la Plaza de Abachos. Nueve Semanas Culturales. Y esta, diez. Como los mandamientos que se esculpieron en la Santa Piedra. Otra más, nunca otra menos. Y siempre con un nombre por bandera, Carmona. Y un sentimiento compartido, el flamenco. Y como no podía ser de otra forma, la décima Semana Cultural es rotunda, definitiva, contundente, tajante. Viviremos cuatro días de verdad de flamenca como puños, recordando a tres cantahoras que marcaron un antes y un después. Tres cantahoras que abordaron su nombre con letras de oro fino en la historia del flamenco. Este primer acto de la Semana Cultural será una noche en la que la geografía cantaora se dará cita sobre esta tabla. Los secos de Huelva serán los que nos traiga hoy Guillermo Cano. La palabra vendrá de mi pueblo, de parada, de la mano de mi gran amigo Pablo Parrilla. Con el cante de esta noche, señores y señores, la historia del flamenco se hará presente en una voz, en una forma de transmitir en la dura juventud de alguien que sabe lo que canta. La noche se dividirá en dos partes. En primer lugar, como decía, la palabra. Posteriormente, todo será cante y toque. Pablo José Parrilla González nace en parada y es en tierra de campiña donde comienza a sentir al gusanillo del flamenco. Un gusanillo que muerde de forma trascendental a Pablo y hace que su vida y el flamenco se confundan, sean uno mismo. Porque él vive pensando en nuestro arte y en nuestras cosas. Ha sido secretario de la Peña Cultural Flamenca Miguel Vargas de Parada y de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamenca. En la actualidad, comparte la dirección de la revista Sevilla Flamenca con un servidor y su saber y su ilusión darán nuevos fríos a la revista de las Peñas Flamencas de Sevilla. Pablo ha sido el saltador de la saeta en parada y ha producido conferencias tales como Camarón, Mitro y Realidad, las letras flamencas de Pepe Marchena, el flamenco y su mensaje hondo, visión honda de Miguel Vargas o el flamenco a comienzos del siglo XXI. En sus palabras, siempre encontramos la sinceridad y el saber, el decir las cosas por derecho. Esta noche de noviembre llega a Carmona con la conferencia Recuerdos y Semblanzas a Antonio el Sevillano. Les dejo pues con las cosas del cantador nacido en la calle Macacha y recriado del flamenco en Alcalá de Guadaira. Señoras, señores, gracias por dejarme compartir este rato flamenco con todos ustedes y es un honor para mí presentarle a Pablo Marrillo. Buenas noches a todos. Señor Presidente de la Peña, miembro de la Junta Directiva, Señoras y señores, afeccionados al flamenco, Buenas noches de nuevo y encantado de estar aquí con todos vosotros. Primeramente agradecerles las palabras del presentador, de Eduardo Pastor, sobre mi persona. Aprovecho también el momento para agradecer a la Federación la referencia que ha tenido conmigo, haciendo posible mi presencia esta noche aquí en Carmona, y por supuesto a la Peña Flamenca Amigos de la Guitara que me ha acogido también. Para mí es motivo de satisfacción y motivo de alegría recorrer la provincia a través de un circuito que considero obligado a cumplimiento. En este año plagado de efemérides, con dos centenarios muy importantes, como son los de Antonio Mairema y Manolo Caracol, también celebramos el centenario del nacimiento de un gran artista, Antonio Pérez Guerrero, para el arte flamenco El Sevillano. Y este es el motivo, principalmente hoy, que nos emplaza en esta noche. No podemos despedir este 2009 lleno de homenajes, sin prevenir honores a este magnífico cantador y artista sevillano. Y en este tiempo que me regala la Federación y la Peña Amigos de la Guitara de Carmona, brevemente voy a recordar su figura artística a través de unas líneas, brevemente, que he preparado para el acto de esta noche. Antonio Pérez Guerrero, más conocido como El Sevillano, célebre cantador que llegaría a ser presentado en cartelera como el rey del fantasma. Había nacido el 12 de abril de 1909 en el número uno de la sevillana calle Macasta, en el mismísimo barrio de Santa María, muy cerquita de la Bameda de Écola, por más que afirmase el bueno de Antonio que él se sentía o se sintiese macarero. Vino a este mundo Antonio con alma de tu señor, y quiso que sus alas tuvieran fuerzas y envergaduras, por lo que se preparó académicamente, realizado en aquella época ya el bachillerato, aunque no lo terminó porque la vida bohemia le cambió el destino. Cambió la preparación y el futuro académico por el arte femenino. Perteneciente a una conocida familia, su abuelo era el doctor Antonio Pérez de Vargas, notable médico sevillano. Y recibe a Antonio pues con su familia desde los nueve años en la localidad de Alcalá de Bodeira, de ahí que se ganaba el sobrenombre del sevillano, hasta que se marcha para incorporarse a la medicina. Aprende a cantar y quizás también a componer, junto a Joaquín de la Paola, su primer maestro y con quien trabaja en el descrédito, aquella mítica caseta que el maestro alcalareño ponía en la fe de Maydela de la Corte. Para Antonio, el sevillano, Joaquín era muy buen hitam en las palabras del cantador. Al mismo tiempo, Antonio también conoce al mítico fandanguillero de Curitiba, Luis Melilla, Curitiba, y sus comienzos en la venta de platillas, impregnándose en su cante por fandango de gran sello y personalidad. Dice la copla de Enrique Batalás, dicen que tenía Luis El Curitiba para cantar fandango Voz de Maravilla. Tras cumplir el servicio militar en Cádiz, el sevillano se cultiva en los ambientes flamencos propios de la Europa, sobre todo en la lavera de Hércules, en aquellas noches mágicas en la Europa, siendo compañero incluso del mítico Manuel Torres, hasta que en el año 1935 deja el balompié en el fútbol, ya que militó en el Real de Tirolampié con el nombre futbolístico de Perú, para recorrer con la compañía de Manuel Vallejo todo el territorio nacional. A partir de ahí, dedicó toda su vida a los espectáculos desarrollados en la época de la ópera flamenca y, posteriormente, a los tablados madrileños hasta su retirada en la década de los 70. Una vez terminada su faceta futbolística, al sevillano lo encontramos en el año de la Guerra Civil de 1936 en Murcia, junto al guitarista Esteban de Sanlúcar, y actuando con Pepe Pinto, la niña de los peines, niño de la calzada y niño de barbate, para reacadecer en 1939 en Sevilla, compartiendo escenario con la niña de los peines, de Pepe Pinto y Canareja de Puerto Rico. En los años 30 y 40, Antonio Sevillano lleva el interés y la atención de los aficionados a través de sus fandangos y pulerías grabados con el gran guitarrista Manuel Sarrarín, niño de barbate. Y ya en el año 1941, triunfa con el espectáculo Cuatro Faraones, compartiendo cartel junto a Manolo Carco, Juanito Valderrama y Dede Sustro. Pasados dos años, en 1943, regresa de nuevo a la compañía de Manuel Vallejo, así como a la del niño de su fe, Fregenal y El Peluso, y acapar el espectáculo como Aragón y Andalucía, con la niña de la Puebla y Gacinto, al que seguirían pasando las coplas, junto a José C. Pero, Paco de América, y Pedro Márquez. Corría el año 1948, cuando protagoniza el espectáculo Fantasía Andaluza, con el niño de la huerta y José C. Pero. Los espectáculos Cantaes y Asentir de la Copla, encabezados por Manuel Vallejo, y también interviene en un espectáculo titulado Areco Iris entre los años 1949 y 1951, así como en otro espectáculo titulado Toros y Cante, con el niño de la huerta y la niña de la huerta. Pero es Manolo, la figura de Manolo Carco, quien lo reclama de nuevo para fijar entre los años 1955 y 1957 en los espectáculos Herencia de Arte y Arte Español. Y en este año, 1957, en este mismo año, aparece en otro espectáculo titulado Luis Señores de Huelva, ya dejando su impronta en el Cante de Huelva, a través de los ensinos de Rajoyos y Antonio Reyes. En 1958, ya concluyendo el deseo de los 50, comparte escenarios con Pepe Marchena, Manuel Centeno y la niña de Arte Quedas en un espectáculo titulado Festival Nacional de Artes Andalos. Y ya en el deseo de los 60, el sevillano retorna, vuelve de nuevo con Pepe Marchena, como sabéis, él se declaraba profundamente marchinista, en un espectáculo que tuvo muchísimo éxito, titulado Alar del Flamengo, del año 1964, junto a figuras de la talla de Corrin, como Corrinas de Bábaro, y Gracia de Triana. En este espectáculo todavía podemos charlar y conversar con el guitarrista Manolo Bolivia, con el que tuve la ocasión de estar conversando hace mes y medio, aproximadamente, en la localidad de Dos Hermanas, que es actualmente uno de los supervivientes de esta turné que realizó el sevillano en el año 1964. En este mismo año, graba por primera vez con Paco de Lucía, por mediación del padre de Paco, a quien Antonio conocía muy bien. Entonces, lógicamente, Paco de Lucía no había alcanzado la popularidad que después obtendría. Y el sevillano finaliza esta época de actuaciones en otras compañías junto a los cantadores Manolo Malagueño y Luis Rueda. La decadencia de las compañías, aquellas eternas cruces, en favor de los tablados, explica que Antonio jugó a la Madrid a principios de los 70, en locales tan importantes como el Corral de la Moreña, los canasteros, y de nuevo el Corral de la Moreña. Y pasado del tercero de los 70, Antonio sevillano cesa en su actividad artística y llega a los reconocimientos como artista y como persona que siempre tuvo tanto en Sevilla como en la localidad de Guadalajara. En 1985, la localidad sevillana de Comares le rinde honores y dos años más tarde, en 1987, la Peña Torres Macarena recauda 100.000 pesetas de la época mientras estuvo internado en el Hospital Universitario. Y la afición alcaladía también le rinde honores en este mismo 1987 en el Teatro Gutiérrez de Alba, en el FED a Juan Valderrama, promotor del mismo. Su muerte, un 14 de febrero de 1989, después de una larguísima enfermedad que se había iniciado con una traicionera confección, no tuvo quizá repercusión ninguna. Aquel magnífico cantador único, original y dotado de una voz portentosa y personalísima se había ido de puntillas para siempre. Tras su muerte y como siempre o casi siempre suele ocurrir, llegaron los reconocimientos. Esta vez en forma de monumento en la calle Amatista de la barrigada sevillana de las avenidas donde vivió los últimos años de su vida y en compañía de sus diudas, hijos, familiares y sus fieles seguidores que no faltaban a la cita. Antonio Sevillano siempre lo recordaremos como un cantador largo, según se desprende de su amplia discografía y una artista y letrista excepcional que introdujo e innovó en la rima de sus coplas a las que transformó en consonantes rompiendo con la tradición y unas letras populares cachadas por muchos de misóginas cuando en realidad cuentan grandes desecanios amorosos que es algo totalmente diferente. nuestro factor divino con ese querer de usted permita un nivel del cielo que a ti te domine un día el factor del cielo. A usted sobreos y sin ornamentos su fidelidad está robada en los estilos por soleal que van desde Alcalá a Cádiz la divulgación de los tangos trianeros y el garotín o la milonga marchenera recreada con ese el cante imaginativo y creativo por Casiñas la rumba y el complemento con el punto cubano muy en boga por entonces su particular cante por bolería que huele a bolero y cuplé festero y sobre todo la creación de tres estilos de fandando de lo que uno en concreto el corto está en desuso por la dificultad que entra en los últimos interés Antonio repetía hasta la saciedad que lo más importante en el cante como en cualquier otro arte es crear y valora positivamente a todo aquel que pertenece al mundo de la creación para el sevillano crear era algo importantísimo quizás porque él fue uno de los grandes creadores el que no tiene estilo no es creador afirma el artista sevillano en una entrevista concedida a la revista Sevilla Zonín el sevillano como artista popular crea hoja sin prácticamente conocer las técnicas del verso y la canta con su incomparable estilo como poeta de lo humilde el sevillano entiende que el cantador debe cantar sus propios sentimientos tengo perdida tengo perdida la razón por culpa de una mujer que no tuvo corazón y jugó con mi querer pero Dios la que tiene de todo su caudal de cante lo que más ha calado de la afición sin lugar a dudas ha sido su forma personalísima de ejecutar el fandango llegando a manifestar lo siguiente en mi fandango tal vez lo más difícil esté en el final es una cosa de velocidad hay que recortar y decirlo todo en un momento mi cante recortado no se puede dar yo he tenido poco indicadores de mi cante bien porque no podrán por esa dificultad que he dicho y concluyo por tanto se cumplen en este 2009 100 años de emoción 100 años de sabiduría 100 años de creación 100 años de maestría el flamenco hoy te invoca cantabón sencillo y completo aquellos cantes en tu boca dejaron un sabor y respeto tu cante fresco y florido tu verso puro y certero tu decir sobre el sentido tu arte único y verdadero pero con tu fandango sobre el arte un brujo de arte y saber genio de la calle Macasca Antonio Pérez de Sevilla aplausos 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 y y el 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 en la